cordial saludo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo usted es su propia energía para vivir trabajar y triunfar en la vida esta energía se recupera descansando bien comiendo bien haciendo ejercicio y durmiendo bien el deseo de triunfar es un mayor generador de energía realmente lo que a uno lo motiva es saber para dónde va y qué es lo que quiere conseguir sea optimista para cargarse de energía positiva las personas negativas no tienen energía positiva hay que ser positivo y hay que ser optimista para poder conseguir nuestras metas en la vida la energía positiva es contagiosa irradiela y ganará muchos clientes y amigos para conservar y aumentar su energía conéctese con gente cargada de energía tenga objetivos concretos en su trabajo y en su vida y no bote corriente bueno y vamos con un acróstico que ya se conoce sobre empresario el acróstico es por la e emprendedor como es un empresario se da en un acróstico por la e emprendedor por la m metódico por la p productivo por la e de responsable por la e entusiasta por la s seguro por la amable por la e de recursivo por la íntegro y orgulloso de su labor y además hay que agregar que un buen empresario es una persona que se habla bien en público usted desea información sobre cómo se habla bien en público desea el libro de hablar bien en público desea participar en un seminario desea material sobre hablar en público entonces escríbame a conferencista germán días arroba hotmail.com un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo